El impacto de un camión contra el puente modular ubicado sobre el río Coronado en la carretera costanera provocará que el paso se cierre durante 48 horas para realizar las reparaciones correspondientes, así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes este miércoles. El cierre será por 48 horas y comenzará desde las 5 de la mañana de este jueves 29 de octubre. Hace unos días un camión impactó la estructura lo que provocó un cierre en ese momento de 4 horas para la revisión por parte de los ingenieros. Este puente fue colocado para habilitar el paso por la ruta 34 tras la afectación del puente en sus bases. Este puente tiene una extensión de 60 metros de largo. Las autoridades recomiendan a los conductores usar en este momento la ruta 2 tras la habilitación de la misma durante las últimas horas.